Mi pregunta va en cuestión de materia ambiental, quisiera conocer sus propuestas en esta materia y específicamente con respecto a la contaminación del acuípero yucateco producido por las descargas de poblados y ciudades, de nuestras ciudades, perdón y asimismo quisiera conocer o que nos contara cómo podría lograr usted que estas propuestas se les diera continuidad en subsecuentes cobranaturas. Tenemos que exigir que se cumplan las normas ambientales a las empresas que vayan a abrir y que una de las propuestas que yo tengo con los que están desarrollando la vivienda es que garanticemos que antes de que se termine un fraccionamiento el gobierno sea coadyuvante para urbanizar estos nuevos desarrollos que se van a llevar a cabo para que haya precisamente el drenaje adecuado y que se cuide que en los desarrollos de vivienda tengan un centro de salud, una escuela, los servicios básicos, áreas de recreación para las familias que está sucediendo ahorita en Ciudad de Cauquel por ejemplo que vendieron determinados centros de vivienda y les dijeron aquí va a haber un parque y después aparecen casas. ¿Cómo vamos a hacer para que el cuidado del medio ambiente sea transeccional? Tenemos que apostar a las nuevas generaciones a través de la educación ambiental y que haya un compromiso de los ciudadanos de participar. De manera muy breve te puedo contar que lo que más se recuerda en mi municipio, de mi ayuntamiento no es una obra, es precisamente un cambio en la manera de pensar en cuanto al cuidado del medio ambiente. Hicimos una campaña muy fuerte de limpieza, de imagen urbana y de que se identifique la gente con el lugar que habita, que si está limpio habla bien del que lo habita. Metimos una ONG a las escuelas a dar cursos de educación ambiental, le apostamos a los jóvenes, dimos camisetas, pintamos bardas, metimos a todas las madres de familia al tema del cuidado del medio ambiente. Han pasado 12 años y el día que gustes ir a San Felipe lo vas a encontrar limpio. La autoridad que entra, sin importar qué partido, bueno ha ganado el PAN cuatro ocasiones consecutivas, pero creo que aunque ganar otro partido, el alcalde que entre no va a poder descuidar ese tema porque inmediatamente los ciudadanos se le van a ir en contra. Porque la gente ya se ha hecho orgullo de cuidar el ambiente y el lugar donde vive. Y esto creo que a eso le tenemos que apostar, a la siguiente generación. Que los niños que hace 12 años recibieron educación ambiental, ahora ya son jóvenes o ya son padres de familia y es de la nueva generación que va a cuidar el medio ambiente. Una pregunta, ¿qué diferencias habría entre el gobierno que tú propones y el gobierno panista que estuvo a 6 años y el voto decidió que no quería más pan y quería otra, una experiencia? ¿Qué diferencias? Porque oímos muchas cosas muy parecidas. Bueno, yo creo que perdimos por diversos motivos. No puede ser solamente una elección se pierde por el gobierno que termina. Sí tiene parte de culpa, pero hay muchos factores que influyen. Ahora, ¿qué tendría de diferente? Número uno, yo sí promovería las cosas que hagamos para que el ciudadano entienda cómo lo estamos beneficiando. Porque el gobierno anterior manejó casi la mitad de los recursos de este gobierno, pero hizo la cartera Ticimín, a Progreso, a Peto, el Periférico de Mérida, 80 mil viviendas, el Hospital de Alta Especialidad, el Hospital México-Corea, pero no supimos comunicar a la comunidad esos beneficios que se estaban haciendo. Por lo tanto, yo creo que ese es un error que yo diferenciaría sin llegar a los extremos del gobierno actual, que manejó el doble de recursos que puras primeras piedras, que no hizo obras y se dedicó solamente a la imagen de la persona que gobierna y cae por su propio peso al final de su periodo, porque la gente se está dando cuenta de que han gastado todos los billones que han gastado, han endeudado al Estado, pero no hay un beneficio. A todo pasado, hoy la gente sí está avalando, sí está dándose cuenta que era por mucho mejor el gobierno panista anterior que el gobierno que está actualmente. Lo que sí pretendo es ser un mejor gobernador que el que fue Patricio. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco dirigida… Perdón, Alejandro, soy docente. Mi pregunta va dirigida un poquito a una propuesta de su oponente. Él está proponiendo el anillo vial metropolitano y a mi parecer la vía actual, que es el actual periférico, todavía tiene muchas carencias. Entonces, ¿cuál sería su postura en tanto perfeccionar la vialidad existente o invertir en algo que en realidad actualmente no comunica nada y que quizás solamente enriquecería a los dueños de los predios que actualmente ocupan esas puertas? Primero que nada, antes de contestar tu pregunta, te quiero decir que entre mis propuestas de infraestructura carretera está terminar el periférico de Mérida, hacer todas las laterales de desaceleración que requiere, que estamos hablando de 80 kilómetros aproximadamente, que van a ayudar precisamente para que el transporte urbano pueda utilizar esas vías alternas para mayor rapidez. Entonces, tengo en mi propuesta terminar el periférico. Hablando del circuito metropolitano, el anillo metropolitano, primero hay que decir que es irónico que hoy lo estén poniendo ellos como su propuesta, porque este proyecto empezó en el sexenio panista y lo bloquearon los diputados del PRI de aquel entonces y por eso no se pudo avanzar más. Solo se delimitaron los terrenos donde iba a pasar y se comenzaron algunos puentes. Cinco años perdidos para este proyecto y por supuesto que apoyo la idea, porque Mérida está creciendo y tenemos primero que revisar cuáles son los terrenos que han sido invadidos para ver si se pueden recuperar y ningún candidato puede ofrecer terminar ese circuito vial por la extensión y el costo que tiene. Tiene que ser un proyecto de largo plazo, con visión transeccional y lo que yo estoy proponiendo en mi proyecto de infraestructura es hacer dos arcos de este circuito. Lo que va de Motul, de la cartera Motul a la cartera Progreso y de la cartera Progreso hacia la izquierda donde ya hay unidades habitacionales. Hay varias preguntas de Twitter sobre la serie de brujas. Es un tema aquí, utilízalo. ¿Y el que entiende que es un técnico colombiano, tiene nada que ver con la norma? Ah, bueno. ¿Qué piensas hacer si encuentras fallas en la interesa de recepción y en los primeros días de gobierno con las personas que supuestamente son responsables? La propuesta que hago de poner un auditor superior del Estado de perfil ciudadano tiene que ver precisamente para que tenga facultades de hacer todas las auditorías a todas las secretarías que nos entreguen, de poner las denuncias correspondientes y como gobernador voy a procurar que se haga justicia porque definitivamente no está en las facultades del gobernador aplicar la justicia y eso es algo que el PRI ha hecho excelentemente bien, planear el futuro. Víctor Cervera puso a su amigo Ángel Prieto del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, cualquier denuncia que hubiera habido le dan carpetazo. La sobrina lo está repitiendo con Marco Celis. Era el árbitro electoral en el IPPAC. Era el secretario técnico que le entregó a nuestra señora gobernadora su acta de mayoría y lloró con ella. ¿Cuándo han visto un árbitro que llora con el ganador? Y meses después lo nombran presidente del Tribunal Superior de Justicia precisamente planeando que cuando ella salga de gobernadora y lleguen las denuncias ahí, se le den carpetazo. Pero el candidato que les diga voy a meter a la cárcel a estos corruptos pudiera estar mintiendo literalmente a menos que caigan por el alcoholímetro. Vamos a meter a la cárcel al corrupto alcalde de Ticinica de Luis Rodríguez. Y no lo pudimos hacer porque llegan las denuncias hasta los tribunales y les dan carpetazo. ¿Qué pasa? Tenemos que garantizar que los congresos estatales pongan de magistrados a perfiles del sector judicial que sean ciudadanos y que garanticen la imparcialidad. Y esto se puede lograr si elegimos buenos diputados. Y mucho ojo aquí. A veces no le damos importancia al Congreso del Estado. Vean quiénes están hoy en el Congreso. Puros juniors, levantaderos de la gobernadora, hijos de Cervera, hijos de Granja, hijos de Sobrino, hijos de... Es que están están aprobando leyes sin revisarlas. Las aprueban hasta con los errores de ortografía que vienen de Palacio de Gobierno. Tenemos que poner diputados que tengan compromiso con la ciudadanía de que cuando vengan los candidatos a estos cargos públicos vengan con un perfil ciudadano. Y que la asociación civil que los va a proponer tenga que ver con el tema en discusión. Porque si no, cualquier asociación civil armada al vapor resulta que ya trae al candidato de la preferencia del gobernante en turno y esos terminan electos. Tenemos que garantizar un sistema judicial y una procuración de justicia imparcial, pronta y expedita y aspirar a mediano plazo a que se logre. Lo que le pasó a Vicente Fox precisamente fue un presidente bien intencionado que cuando llega al poder se encuentra una Cámara de Diputados que no tenía una mayoría panista absoluta y en la cual se repite con Felipe Calderón. A veces nos preguntamos pareciera que vemos que el PRI tiene muchas decisiones en el gobierno federal. Claro, porque cada propuesta que haga el presidente de la república le doblan la mano para ver si lo aprobamos y a cambio de qué. Y ahí entran las presiones en las cámaras de diputados en las cámaras de senadores que nos llevan precisamente a tener una percepción de que el presidente no pudo cumplir con esa promesa de Víctor González. Dos preguntas. Uno, para el juicio político es necesario que sea aprobado dentro de la misma cámara pero a ver los diputados se supone que nos representan a nosotros como ciudadanos pero siempre terminan siguiendo sus intereses. Mi pregunta es ¿qué propone usted para que los ciudadanos realmente sean tomados en cuenta? Mi otra pregunta es bueno, desconozco el sector empresarial que construye viviendas pero últimamente he pasado a la preproporción de Caboquel y veo que son muy chicas las viviendas. Entonces me pregunto si usted va a revisar que las empresas cumplan con la vivienda que si bien es vivienda digna ellos nada más tienen vivienda porque es muy digna o para cinco personas pues no lo es tanto y si va a revisar las empresas o de plano va a multar a quienes no cumplen con los requisitos. Gracias. En la primera pregunta yo creo que tenemos que generar canales para una mayor comunicación de la gente con los legisladores por lo que hoy tenemos por ley el diputado es el que decide el futuro del Estado y el federal de la Nación como no todos podemos ir a dar nuestra opinión pues tienes que votar para elegir a un representante ahí escriba la importancia de elegir buenos representantes por lo tanto eso está en manos del legislador esa votación esa decisión de tu parte que toma pero definitivamente que hay que hacer los canales de participación yo fui diputado local de 2004 a 2006 y muchos foros se abren para que la gente venga a discutir al Congreso y la verdad es que no hay respuesta efectiva mucha gente no quiere participar es parte del cansancio de la gente de que se va desanimando de los servidores públicos y pues va disminuyendo esa participación tenemos que generar esos canales de comunicación para que la gente sea escuchada de verdad en tu segunda pregunta el desarrollador de vivienda siempre va a tender porque no son hermanitos de la calidad son empresarios y quieren hacer negocio siempre tienden a que en menos terreno hagan más viviendas para poder ganar más y ahí el gobierno tiene que ser el que tenga esta parte rectora de cuidar al beneficiario final hay una propuesta por ejemplo en la cámara de la vivienda actualmente de ir hacia la vivienda vertical en Mérida de promover la vivienda hacia arriba primero en mi opinión personal la idiosincrasia del yucateco pues no estamos muy acostumbrados a vivir una familia encima de otra y lo puedes ver que en los verjeles en esas colonias hay muchas casitas de doble piso que el segundo piso ya lo abandonaron no hay gente se están rentando y nadie lo renta a lo mejor se puede promover para la gente inmigrante que va a venir de manera natural de lugares de estados del norte o de México de FHC yucatán y ellos pudieran adquirir